La historia de nuestro país habla de patriotismo, valentía, pero sobre todo de amor, amor por lo nuestro y la valentía de dar hasta la vida por la patria. Tenemos el honor y el orgullo de ser paraguayos y que la fuerza de nuestros antepasados corra por nuestras venas, representando así con grandeza a través del mundo a nuestro país. La historia de nuestro país Arriba lleremos nuestra nación, es la suprema ambición de los que enarbolan la tricolor, rojo, blanco y azul, ostenta un león. ¡Gracias! 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 Somos Paraguay. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva!